Se siente como ayer la gloria de la bella María Y la pasa bailando y gozando con gratividad Gozando cosas tan solo que no me ven en el lugar luz Para arriba esa linda pared que sale a volar Gozando cosas tan solo que no me ven en el lugar luz